¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bien, ¿y tú, Tommy? Aquí, desde la ciudad de Los Ángeles. Cuénteme, ¿dónde están ustedes en este momento? En México, en la ciudad de México. Están desde la ciudad de México. Perfecto, perfecto. Bueno, la espera está culminando, ¿no? La octava entrega del Señor de los Cielos está al regreso. Carmen, Isabela, Iván, gracias por el tiempo, primero que nada. ¿Cómo han estado viviendo ustedes esta nueva etapa en la que hay mucha expectativa? Precisamente por el regreso de Rafaela Maya con su personaje de Aurelio Casillas. Pues, la verdad es que exprimiendo al máximo como esta experiencia, porque no la veía venir. O sea, fueron dos años donde ya estábamos haciendo otras cosas, ya no estaba pensando en una nueva temporada del Señor de los Cielos. Y es como una nueva oportunidad donde la verdad es que es un proyecto muy bonito. Tenemos un elenco donde nos llevamos increíble, donde ir a trabajar es muy placentero. Entonces, es como esta nueva oportunidad de decir, hay que aprovechar cada segundo porque es un proyecto mágico que no se vive en otros proyectos. Entonces, está siendo como para mí una oportunidad de aprovechar cada segundo y exprimirlo al máximo porque es muy padre. Sí, yo también estoy disfrutando mucho. ¿Perdón? No, no, claro que sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Yo creo que, digo, ahora sí, como humanos hemos pasado por cosas complicadas y como que dices, hay que valorar las cosas y estamos muy contentos retomando estos personajes, retomando esta historia que tanto le gusta a la gente, ¿no? Lo platicamos hace un momento que estamos aquí y son estos personajes que reconocen en todos lados, que nos han dado muchísima proyección en todo el mundo y que disfrutamos mucho. Y como bien dice Carmen, la pasamos muy bien. Trabajamos muy a gusto, muy contentos. Realmente nos divertimos. Nos caemos bien, por lo menos no se creo. Y nos divertimos mucho trabajando, la verdad. Y la verdad, creo que les va a gustar todo lo que estamos creando para ustedes. Claro, claro. Isabela, bueno, ¿qué le parece si recordamos un poco aquel último capítulo? Porque cuando finaliza la séptima temporada, me recuerdo que Carmen me contó en esa oportunidad cuando estuvo aquí en Los Ángeles, que el día que estaban grabando el primer capítulo, estaban grabando el último capítulo. Precisamente eso es lo que me imagino que la gente va a recordar ahora cuando inicie esta nueva temporada. Creo que cuando grabaron esos capítulos, estaban en escena el cabo que es Robinson Díaz y el agente corrupto de la DEA que interpretaba Eduardo Santamarina, estaban tratando de ubicar a la madre de Aurelio y van en busca de Doña Alba para tratar de matarla. Pero los casillas inevitablemente no lo pudieron evitar, mientras que algunos estaban ahí desmantelando el laboratorio de fentanilo. Pero ya después cuando se ve la escena de lo que es el funeral de Doña Alba, ahí se ve que regresa el cabo y pone fentanilo en el agua y todos los esparcidores de agua empiezan a envenenar a los que estaban en el funeral. Pero lo que me llamó la atención fue en esa escena, es que finaliza cuando le entregan unas jeringas con lo que es el antídoto, pero solamente creo que eran seis o siete jeringas que tenía Amado en la mano y entonces él podía salvar solamente a siete personas. Así culmina esa entrega y ahora que los veo a ustedes al frente de esta nueva temporada, me imagino, estoy seguro de que ustedes fueron tres de los elegidos que recibieron la dosis y regresa, hay otros tres más, otros cuatro más, no sé. Cuéntenme sobre eso. Gracias, Amado. No, no, ya tenías haciendo cuentas. Eli, que aquí hay tres. Aquí hay tres, faltan tres. Yo veo que hay tres. Tres que recibieron. No, la verdad no te puedo revelar exactamente qué es lo que pasa ahí, porque sí lo van a tener que ver en esta octava temporada. ¿Toda explicación? Todo tiene, te prometo que todo va a tener una explicación. Ajá, entonces ¿qué me van a contar al respecto? Porque esa, bueno, eso se grabó en la séptima temporada, pasó eso. ¿Cómo vivieron, vamos a hacer, cómo vivieron esa escena? Porque después de que termine la serie, ya ustedes no hablan de eso. Entonces cuéntenme cómo se vivió esa escena precisamente cuando están todos al borde de la muerte, todos tirados en el piso. Ahí está Iván tirado, la otra está sentada con sangre, la otra también arrodillada en el piso. ¿En lo personal o en el... Sí, 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 en lo personal. ¿Cómo fue esa escena? Pues siempre hablamos de que había sido un gran final, ¿no? Era un gran final. O sea, un final, un final de estos apoteósicos así de que... Donde todo es, todo, todo puede pasar. Todo sí puede, hay posibilidad de otra temporada. Si no hay otra temporada, aquí quedó, ¿no? De la trágica muerte de los casillas, ¿no? El karma también de algunas cosas que han hecho. Entonces, o sea, yo siento que este final se prestaba para todo. Nosotros no estábamos contando con una octava temporada. No, no, no estaba en el... En the talks. No habíamos hablado de una octava temporada y mucho menos de que también regresara Rafa. Así que, pues, para nosotros sí fue fuerte grabar esas escenas. Yo, por lo menos, yo sentí que sí como que medio me morí. Y dije, ¿ah, ya sabes cómo se siente? Y aquí estamos de regreso. Pero en su momento sí se sintió raro. Sí se sintió muy raro. Y estar todos juntos también, ¿no? Pero creo que eso fue bonito. Que estábamos todos juntos, ¿no? Que era como, bueno... Que bueno que nos morimos todos juntos en familia, en la vida real, un poco, y en el personaje. Claro, claro. Bueno, como dice Isabel, así, este final dejaba muchas puertas abiertas realmente. Porque una de ellas era dejar la historia hasta ahí. Y la otra, intentar una nueva entrega con la salvación de los personajes principales. Que en este caso, tres, tres y otros tres más por ahí. Y la otra era que, bueno, que regresara Aurelio Casillas. Pero la verdad, eso es lo que la gente deseaba. Pero no lo veía como muy probable. Pero veo que la salida para esta octava temporada fue una combinación de todas. Pero sin la participación del personaje de Amado. Sí, yo creo que lo más padre de esta temporada, bueno, independientemente de poder grabar todos juntos, es el regreso de Rafa, él es una gran persona, está haciendo un trabajo increíble, está muy motivado. Todos le estamos echando muchas ganas. Es un proyecto que amamos hacer, ¿no? En todo sentido. No puedo dar detalles de qué es lo que va a pasar con el personaje de Amado, porque ahí sí tendrían que verla. Aquí tenemos a Telemundo que nos dice, ya me imagino, las señas que hay por ahí. Pero te prometo que todo lo que va a pasar en esta historia va a ser muy bueno. Claro. Creo que la van a disfrutar mucho, perdón. Sí, sí, sí. No, Carmen, tú que interpretas a Rutila Casillas, que es la que más sufrió la muerte de Aurelio por ser su hija, ¿no? Este, bueno, también Ismael sufrió la muerte, pero la relación de ustedes era como de amor y rencor, lo que había entre Aurelio y ella, ¿no? Por todas las cosas que pasó y hasta tuvo un hijo con el Chema solamente por vengarse del papá. ¿Cómo resulta para ti esa situación? ¿Cómo tú ves ese plano, eso que se muestra de lo que es el perfil psicológico de Rutila? Pues como la realidad, ¿no? Pues siento que sí, o sea, es una relación de padre e hija donde justo es como, me molestan muchas cosas que él hace, pero pues al final sigue siendo mi papá y al final Rutila se siente segura con su papá. Y yo creo que es una relación, te digo, muy real. O sea, yo me veo con mi papá y peleamos y tenemos muchos, mi papá real, ¿no? Y peleamos y tenemos muchos puntos de fricción y todo, pero pues al final es mi papá y lo amo y pues es mi papá. Y siento que con Rutila es lo mismo y Rutila al final es, tiene este conflicto de que quieres, lleva tanto tiempo queriéndose salir del negocio porque ya no quiere sufrir, porque quiere un mejor futuro para su hijo. Y entonces el papá le promete que, porque pues para Aurelio Rutila es la niña de sus ojos y le promete cosas y al final pues no cumple las promesas porque no puede, porque es muy difícil salir del negocio. Entonces, por más que Rutila entienda esto, es constantemente este, pues es que me lo prometiste y no lo estamos haciendo. Y ahí es donde entra como que la fricción de, me prometiste algo que no estás cumpliendo, pero bueno, ¿cómo te ayudo? ¿Qué hacemos ahora? Y seguimos siendo familia, ¿no? Entonces es una relación muy bonita y muy real. O sea, así funciona. Bueno, al menos en mi caso así funciona. Sí, sí, claro. Bueno, en el caso tuyo, Iván, que es el hijo que conoció a Aurelio cuando estaba a punto de morir y que necesitaba un donante, la relación fue como de respeto y admiración, ¿no? Yo lo veo así, luego se comenzó a sentir, tu personaje se comenzó a sentir muy pegado a la familia, sintió la sangre casillas y se convirtió en uno de los máximos defensores del legado, llevámoslo así. ¿Cómo tú ves ese perfil que mostró tu personaje de Ismael? Sí, me parece interesante, fíjate, el personaje de Ismael por eso, porque es un personaje que no, ahora sí que no se esperaba todo lo que le pasa en la vida, ¿no? Él se da cuenta muy grande de quién es su padre y poco a poco, de alguna manera, empieza a ganarse a la misma familia, ¿no? Por ahí llegaron otros dos chiquillos que también eran sus hijos, pero no hubo la misma química, ni con Aurelio ni con los demás. Y creo que Ismael de alguna manera fue, creo que es un cuate como muy sincero, creo que aprendió a ser él con ellos, si en algún momento como que sí dijo, esto no es para mí. Y creo que eso también le llama la atención a la gente, al público, ¿no? De que es un personaje que viene del barrio, ¿no? Que se formó en un barrio como en Tijuana, y de repente se da cuenta de que Aurelio Casillas es su padre, y cómo toma eso, cómo agarra esas riendas de ser un Casillas, y cómo lo va, ahora sí que cabalgando ese caballo, ¿no? Que es con toda la responsabilidad que conlleva eso. Y creo que ha tenido una evolución muy interesante, y en esta temporada siento eso, siento que Luis Zelkovich se encargó de darle eso, que de alguna manera había quedado ahí como ambiguo en las temporadas pasadas, y en las siete, que yo me había quedado ahí con una espinita, y me dio mucho gusto, por eso acepté hacer el personaje también, porque me gustó eso, me gustó muchas cosas que yo había imaginado que debería de haber hecho Ismael, en decisiones o en maneras de enfrentar las situaciones, ya están escritas aquí en la ocho, y eso es algo que me hace sentir muy bien, fíjate, también como actor, como actor uno a veces también como que se encariña de sus propios personajes, y dices, ah, me hubiera gustado esto, me hubiera gustado aquello, y en este caso me siento muy bien, siento que Ismael está tomando esa solidez que necesitaba verse, esa fuerza que necesitaba verse, y que ha tomado a través de los años, acompañando a Aurelio y a su familia. Exacto, Isabel, en el caso de Diana Ahumada, la relación con los que hacía surgió luego del asesinato de su padre, y la relación también que tuvo con Amado, ¿no? Ahora no está Amado, me parece que lo que está viviendo en ese último capítulo que vimos, Berenice Ahumada, su hermana, con el gobernador de Quintana Roo, ¿es lo que la mantiene atada a seguir con los casillas, o cómo es? No, yo creo que los casillas como que adoptaron un poco a Diana, ¿no? Sí, vamos a ver también la evolución del personaje de Diana en las temporadas pasadas, tenía su mamá, tenía su papá, y en esta temporada perdió por completo a su familia gracias al narcotráfico, entonces tiene el apoyo más que nunca de los casillas en todo sentido, y va a luchar como de lugar por su hermana, que es lo único que le queda vivo. Más bien yo diría que Berenice también se forma un poco parte de la familia de los casillas también, porque hace mucho también por ella. Diana es 100% clan casillas, agradecida con los casillas, y cada día esa relación se estrecha más y se pone más bonita, y también van a ver una relación más cercana con Berenice Ahumada en esa temporada de hermanas, que va a estar muy bonita también. Hagamos un cambio de rumbo, ¿no? Sabemos que para que se diera esta octava temporada había que resolver varios factores, además de idear lo que era el regreso de Amado. Y era que los actores de los personajes principales estaban cumpliendo compromisos en proyectos de otras cadenas de televisión. Carmen, tú estabas en Mujer de Nadie, no me recuerdo. No sé, Iván, estabas interpretando a Vicente Juniors Fernández en la serie Notorizada, pero tú, Isabela, estabas, habías culminado, creo que, de participar en Malverde, ¿no? Si no mal lo recuerdo. Luego de estos compromisos, es que estaba como difícil que se diera, pero se concretó finalmente. ¿Cómo estuvo todo eso? Pues yo creo que simplemente las cosas siempre se acomodan, ¿sabes? Yo soy muy creyente de que todo se acomoda. Sí, acababa de terminar un proyecto, justo recibí la llamada de esta posibilidad. Y bueno, o sea, uno siempre pone prioridades, ¿no? Y es como, bueno, no sé, tenía estos planes o estos proyectos y te toca escoger. Y ahí sí que es una moneda al aire decir, espero estar tomando las decisiones correctas. Y es mucho seguir tu intuición. Y yo creo que justamente eso es lo que pasa con este proyecto, que es como, mira, obviamente esperemos que le vaya increíble, pero también yo valoro mucho cuando voy a ir a grabar, el pasarla bien, el disfrutar lo que hago. Porque al final, si le va bien, es un super plus, pero lo que nosotros vivimos es el día a día, el ir a grabar los personajes, el amor que le tenemos y decir, voy a apostar por esto, porque yo creo que lo que está escrito, o sea, cuando empiezan a mandar capítulos y todo y nos empiezan a contar cómo va a desarrollarse, decir, esto me da una buena espina, siento que esto tiene futuro. Y es simplemente arriesgarse a tomar la mejor decisión. Claro, claro. Mira, superados los obstáculos de los compromisos que tuvieron, bueno, y los tiempos se dieron, como dices tú, Carmen, la producción reunió a todos después a leer los libretos con la presencia de Rafael Amaya. Eso no es algo que la gente lo ve en la televisión. ¿Qué sucedió ese día? ¿Cómo fue ese encuentro? Ese día que estaban todos reunidos en esas mesas negras con los productores, creo que era el día de claquetazos, si no me equivoco. Bueno, tuvimos un ensayo antes como muy teatreros, eso me gustó mucho. Creo que esta producción se encargó de reunirnos también desde otra manera, conviéndonos más como actores, como actrices. De hecho, nos reunimos en un teatro así como medio, como de cámara negra. Sí, todo negro. Y ahí estaba Rafa. Sí, eso tal vez no salió en la tele, pero fue el primer encuentro y fue muy lindo, ¿no? Fue ahí como un ritual, ahí donde todos nos dimos las manos y agradecimos la llegada de Rafa, que estábamos muy contentos y fue bastante emotivo, ¿no? El vernos ahí como artistas que estamos otra vez topándonos en el mismo proyecto y como lo comentaba hace un rato, como pisando la tierra, ¿no? Sí. Y con el proyecto ahí frente a nosotros y después ya tuvimos la lectura que fue bastante padre también escucharnos, ¿no? Creo que también fue muy importante volver a escucharnos todos ahí leyendo el primer capítulo y creo que fue mágico, ¿no? Fue lindo. Sí, de hecho, la primera vez, porque a veces nos reunían antes de la gran lectura, ¿no? La que salió en las redes del Señor de los Cielos, nos reunían como que por grupos también y me acuerdo la primera vez que me tocó, o sea, a mí, era contigo y con Karen, con Karen, con Laura. Y pues entro yo y ellas ya estaban ya haciendo un ejercicio de improvisación, ¿no? Y al director les había marcado que también están muy padres, ¿no? Porque era como que romper el hielo nuevamente después de dos años, como que volver a arrancar los motores y que me encuentro, me dice el director, es un ejercicio de improvisación, tú entras y tal y tal y tal cosa y yo, ah, ¿cómo? Y me encuentro con Carmen y que, prima, ¿dónde estabas? Y yo, ¿cómo que dónde estabas? ¡Pero ahí mismo yo! ¡Ay, perdón, perdón! ¡Qué divertido! Sí, sí, fue. ¡Tú, bueno! Mira, Carmen, ¿cómo fue para ti ese encuentro con tu papá? Uf, o sea, fue hermoso. La verdad es que reencontrarnos todos, ¿no? Pero claro, a Rafa, que era al que llevábamos más tiempo sin ver, fue muy bonito. O sea, ese primer abrazo, ese decir, vamos con todo. Qué padre que nos volvió él ahora sí que a reunir a todos, ¿no? O sea, gracias a sus regresos que estamos todos aquí en esto. Entonces fue como, fue muy bonito. O sea, ese primer abrazo de decir, wow, qué bueno que estamos aquí todos. Y como dijo Iván, o sea, después todos nos agarramos las manos, dijimos palabras, pusimos buena energía, pusimos nuestro corazón. Vamos a volver a encontrar a los personajes, vamos a volvernos a poner en los zapatos. Entonces como que todo el momento fue mágico. Sí, sí, veo que lo disfrutaron mucho. Hay otro regreso también, no sé si había salido en la temporada anterior, pero sé que la felina que interpreta a Marisela González, ella creo que ya la mataron, fue cuando estaba junto a Mónica y después aparece. O sea, es otro de los regresos o ya había aparecido en la temporada pasada. No me recuerdo. El público habló, el público pidió octava, hay octava. El público pidió a Rafa, hay Rafa y también pidieron a la felina. Y ahí está felina. Ah. O sea, no, ella no, según yo no había estado en la séptima. No, había quedado, o sea, murió, pero bueno, ya también sabrán, te digo que todo tiene explicación y ya sabrán cómo es, qué es lo que pasó con la felina. Pero sí, en la séptima creo que no estuvo. Y más bien regresa en esta. Ajá, sí. Sí, pero sí, fue petición del público. Sí, sí, queremos mucho a Marisela. Y hace un trabajo increíble. Sí, y la gente lo ha venido repitiendo a lo largo de la entrevista, no va a revelar mucho, yo lo sé, pero la audiencia ha podido ver los avances de esta octava temporada, de que la idea está involucrada en la resurrección de Aurelio, y sabemos que Aurelio establece una poderosa unión, no sé, con sus aliados de temporadas anteriores. Ahora vemos que la palabra venganza, como que es el motor de esta nueva entrega, porque además de haber regresado de la muerte, ahora sabe que su mamá sufrió un atentado por el mismo que le disparó en la cabeza, el caos. Entonces, cuéntenme algo. Rutila ya no quiere venganza. Rutila ya no quiere venganza, quiere paz. No, bueno, yo creo que veremos un Aurelio también, ahora sí que, como bien dicen, regresando de la muerte, ya tal vez con un enfoque diferente de la vida, viendo la vida desde otro punto. También como que a veces, como dice, ¿no? Cuando tocas fondo, es muy normal que de repente te cambie tu visión de la vida, y vemos un Aurelio distinto, un Aurelio tal vez más humano, que irán viendo en la serie, pero creo que esos matices le van a dar mucho, lo van a enriquecer muchísimo, porque, bueno, Rafael es un gran actor, entonces está bueno que él también pueda experimentar otros matices, como el personaje, y creo que eso tiene también la serie, ¿no? Vamos a ver cosas que no hemos visto en otras temporadas. Más humano. Sí, o sea, Aurelio nunca va a dejar de ser Aurelio, pero yo sí lo veo mucho más diferente en esta temporada para bien. Claro, porque la venganza viene desde otro lugar, o sea, es como un vamos a buscar venganza, pero vamos a mantenernos a salvo. Creo que el susto que vive también Aurelio de que pudo haber muerto, también te hace como que decir, ok, necesito más estrategia, ¿no? Entonces la venganza viene desde otro lugar, mucho más humano, mucho más real, y vamos a mostrar también un poco más de la realidad de la vida del narco, ¿no? O sea, que... Sí, o sea, que no es nada bonita, y creo que en todas las temporadas se ha visto, ¿no? O sea, la sangre, las muertes, las huidas y todo, pero en esta temporada lo vemos como mucho más claro. Claro. Mira, a nivel profesional, ustedes como autores, ¿cómo han visto que ha sido manejada la historia escrita por Luis Elkovich? ¿Ustedes de alguna manera aportan ideas a los directores cuando están grabando a Valdivia, Martínez, sobre el desarrollo de lo que son sus personajes? Recuerdo una vez tú, Isabela, me dijiste que a veces te mandaban que te calmaras, porque querías que tu personaje fuera a echar balas, pero tú decías, bueno, pues está hablando ese personaje, ¿no? ¿Te recuerdas eso? Ah, no, que yo... Ah, no, que si estaba escrito que Diana tenía dos muertos y nada más me daban a uno, pues ahí yo sí exigía. Pues porque... Y no me lo nieguen. O sea, hacer escenas de acción y echar plomo en la ficción, ¿no? Porque en la vida real, de hecho, nunca he disparado ni siquiera un arma de verdad. Sí, es divertido y suelta mucho estrés. Y también eso siento que le daba mucho matiz a mi personaje, ¿no? El que fuera... El que no fuera la típica, el estereotipo de lo que vendría siendo la mujer narcotraficante, ¿no? Sino que también fuera una mujer empoderada, que también hiciera cosas y que pudiera actuar y andar perfectamente bien en un mundo de hombres, ¿no? Entonces eso yo sentía que enriquecía a mi personaje y lo hacía más interesante. Entonces por eso también siempre estaba luchando por contando mis balas. Pero en esta temporada, de hecho, creo que no va a haber tanto exceso de balazos, sino más emocional. Y pues sí, claro que siempre nos ponemos de acuerdo con los directores y escritores a la hora de interpretar, ¿no? A lo mejor el director quiere proponerte algo diferente, que a lo mejor queda mejor, ¿no? De lo que estaba escrito, viceversa. Sí, si me dejas agregar. Creo que Selkovich está muy consciente de eso. De hecho, en las pláticas nos lo dice, que nosotros ya conocemos a los personajes. Él es un gran artista, tiene mucha sensibilidad. Y él habla de eso, de que hay muchos escritores que tú sabes que está escrito por una persona cuando tú lo escuchas en los actores al interpretarlos. En este caso, creo que él nos da la pauta y estamos con esa libertad también actoral de que él nos da la pauta, pero al final de cuentas nosotros hacemos la música, ¿no? Sí, sí. Nosotros sabemos qué tonos dar, para dónde ir. Y esa libertad yo creo que es la que nos hace que esto tenga mucha magia de que estamos jugando. Exactamente. Nos dan esa libertad, por supuesto, con la pauta de Selkovich, pero él con su misma, ahora sí que sensibilidad, nos da esa oportunidad de decir, sabes que yo tal vez diría esto de esta manera o tal vez esta otra y los directores también. Entonces, pues tenemos años también haciendo los personajes. Entonces, sería tonto no hacerlo también, ¿no? Sí, nos dejan volar. Es un trabajo en equipo al final, ¿no? Es como que está el escritor, pero está el director y está el actor. E incluso así, yo a veces estoy en mi casa estudiando mis escenas y más o menos me imagino cómo va a quedar una escena. Y ya que estamos en el set, lo que marca el director, o ya que tienes al actor enfrente y empiezan a jugar, termina siendo eso un juego. Y ahí es donde para mí pasa la magia, porque es como de verdad estoy escuchando lo que me dices y la forma en que me dices y yo estoy reaccionando a eso. Entonces, lo que yo imaginaba en mi casa termina siendo otra cosa. Y eso es lo padre de nuestro trabajo, que es un trabajo en equipo. Sí. Claro, claro. Mira, pero dime una cosa. Luis sabe ya cómo hablan los personajes. Sí. Ya Luis sabe cómo hablamos. Ya sabe cómo hablan los personajes y eso es algo que no todos los escritores, porque no les gusta ceder, ¿no? Porque también tienen su ego. Luis ya sabe que a lo mejor tú en vez de decirle sí, le dices cisterna. Entonces, ya a la hora de escribir ya el personaje de Ismael, según él vaya viendo las escenas, ya él solito ya pone cisterna, porque ya sabe que es algo de Iván. Y así. Claro. Pero ustedes, ¿cómo han visto la actitud con la que ha regresado Rafael Amaya a esta nueva oportunidad que le ha dado a la vida para volver a actuar? Y justamente con el personaje que le dio la fama internacional. Feliz, ¿no? Como todos. Yo creo que para todos está siendo como, o sea, algo, sí, algo que no esperábamos, ¿no? Entonces yo creo que feliz como todos. Está feliz. Todos estamos echándole tantas ganas, tanto amor al proyecto que sí creo que lo que está escrito y la actitud con la que todos venimos, yo creo que puede llegar a ser la mejor temporada. ¿Qué dicen? Yo sí creo que es mi temporada favorita. Estamos muy animados todos y le estamos echando muchas, muchas ganas. Rafa le está echando todas las ganas del mundo también para que todo esto fluya y salga adelante y ha sido tan fácil. O sea, estaba pensando, no puedo creer que ya en febrero ya terminamos de grabar y estamos en diciembre. Siento que se nos voló más rápido que en las demás temporadas. Está fluyendo mucho. Sí. Muchísimo. Perfecto. Bueno, amigos, les deseo mucho éxito entonces con esta nueva temporada esperamos que que tenga el éxito que todo el mundo está esperando y que y que bueno, otra vez el Señor de los Cielos sigue iluminando a su audiencia. Eso. Sí, sí. Sí, no se lo quieran. La van a disfrutar mucho, estoy seguro. Le mandamos un abrazo, pásenla bien. Gracias. Gracias. Saludos a Los Ángeles. Sí. Sí. Sí.